Tenemos un pliego petitorio de más de 800 raciones que beneficiarían a más de 60 colonias de las más humildes tras cada etapa. Y ya casi 10 veces de esas reuniones, quiero decir, que el país aprobó 17 horas, 17 de todo el paquete que les solicitamos. Y en la fecha ya va a terminar el año, que en la fecha no han empezado más que 4. Es decir, de esas decisiones que ya hay que han visto cuando aprobó, solo han iniciado más y 3 de más no les han dado marcha adelante. ¿Por qué? Por la negligencia del alcalde que tiene, yo no me voy a dar la pasión con sus datos de recursos para tener a otros grupos así y a los que no les gusta a los que no quieren favorecer o a los atienden. Estamos precisamente ubicados a la red de las clases municipales y ya pasó una comisión de compañeros allá a hablar precisamente de los funcionarios. Desde hace como una hora y nos dijeron nuestros compañeros que después de una hora de la acción, no hay solución a las reivindiciones del pueblo trabajador, no hay solución a la exigencia de los ciudadanos de la fecha. Vamos a hacer un recorrido por los pasillos del Palacio Municipal, invitando nuestras consignas. Así es que compañeros municipistas, compañeras, Lory y compañero Robert, para adelante, encabezando esta marcha al interior del Palacio Municipal, todos invitando nuestras consignas. Se ve, se siente, en todos los dos presénticos!